Un, dos, tres, un, dos, aquí no hay sitio. Ya lo ves, que las ananjas en el baño. Ya lo ves, que no llevo a fin de mes. Ya lo ves, el consumo es un atraco. Ya lo ves, el bolsillo del bebé. Pobre niño. Si me desnudo, me ve el vecino. ¡Aplausos!